totalmente legítimo, pero lo que no es legítimo es confundir a la gente y hacer afirmaciones absolutamente gratuitas, como las que tú acabas de hacer. No, 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 las que tú acabas de hacer. Tú podrás decir que tienes un informe de un médico o que en ese acto, que yo también estaba, aparte de un señor, el que vino de ponente, había otros médicos que discrepaban y por supuesto que eso es legítimo. Pero lo que no es legítimo es que tú hagas manifestaciones como lo del cambio de cromos y que, no, no, porque es que no tienes, es falso y no tienes ninguna prueba que había dos candidatos y se cambió por la Secretaría General. Hay que ser seriosos. Esa es una aseveración tuya que no tiene ninguna veracidad y desde luego no tiene justificación que la utilices para intentar confundir a los ciudadanos. Y también me hace, no lo sé, te digo que es mentira. Y también te digo una cosa, dices, poneros del lado de los ciudadanos. Lo estamos. Los criterios que utilizáis vosotros para saber el apoyo social que tenéis, utilizáis una manifestación, dos, tres, las manifestaciones son legítimas. Los ciudadanos que están ahí están por la razón que libremente determinan y los que no están son libres de ir o no ir y de sus razones. Y nadie saca lecturas. Ahora no podéis sacar la lectura de que la inmensa mayoría de que estemos con los ciudadanos porque los ciudadanos de España, de Castilla-La Mancha y de Tarancón eligieron al gobierno del Partido Popular para elegir los cuatro próximos años. Por tanto, esa sí es una medida democrática. Y nosotros no hemos engañado. En la ADC nosotros estamos haciendo y diciendo exactamente lo mismo que dijimos. ¿Qué nos preocupa? Lo ha dicho muy bien Luis. La seguridad. Los criterios que se utilizaron. Oye, los marcó el señor Zapatero. hizo una invitación y no fue a propuesta de la señora Costeral porque llegó al gobierno de Castilla-La Mancha después. Fue el propio pueblo, el propio ayuntamiento el que hizo la petición. Y nadie ha engañado a nadie que no comparta en tu postura lo que no quiere decir que estén engañados. Por tanto, yo creo que están muy bien las discrepancias. Tú dices, ¿por qué vale más la opinión de un médico que de otro? Pues mira, porque los informes que tiene este ADC no solamente tiene informes de médicos que han formulado y que han manifestado libremente su opinión, sino que son informes emitidos por los organismos competentes no solo nacionales, sino también internacionales. Y tienen el ok. Y tienen, por escrito, y después de un informe preceptivo, la manifestación de que reúne todas las medidas de seguridad. Nosotros no habríamos nunca apoyado nada que pensáramos que puede perjudicar en algún sentido a los ciudadanos de Tarancón y a los ciudadanos de Cuenca. Por tanto, yo de verdad pido un poquito de rigor a las manifestaciones y respeto a todo el mundo y que no se hagan manifestaciones gratuitas, infundadas y que además no son ciertas. Los sometemos a votación. ¿Votos a favor de esta moción, la presentada por el Grupo Socialista? Cinco votos. Votos en contra. Por tanto, se desestima la moción.